Amigos, malas noticias en Anime Champion, como de costumbre, se cancela el evento de Navidad, F evento de Navidad en Anime Champion, acaban de anunciarlo, ahora vamos a mostrar lo que es el anuncio, pero bueno, como siempre me gustaría decir algunas cositas acerca del juego, si? A ver, primeramente, acá tenemos lo que es el anuncio, dice, atentos, si? Amigos, lo puso recién a las 9 y 18, yo son las 9 y 46, recién, 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 y pusieron, si? Estamos en el nombre que lo vamos a traducir, el anuncio dice, atentos, ok chicos, lamento haber anunciado la actualización, pero parece que no hemos podido continuar con ella, Algunos aspectos no se terminaron según lo previsto, y en lugar de apresurarnos, nos tomaremos nuestro tiempo y lo lanzaremos junto con el resto de las cosas que hemos planeado para la próxima semana Pido disculpas sinceras por los retrasos, estamos implementando un nuevo sistema para asegurarnos de que dejen de suceder, pero al mismo tiempo, pero al equipo le está tomando tiempo a adaptarse y hacer las cosas a tiempo Todavía habrá un parche, más cierre que incluya correcciones de errores, opciones de CD, pero no habrá contenido nuevo en el juego Bueno, ahí está, ahora, yo, no vamos a criticar tampoco porque no somos programadores, obviamente Pero, amigos, este juego está maldecido, amigos, este juego está maldecido, siempre o tiene retraso, o sea, o lo que sea Iba a venir, amigo, lo que es un evento de navidad hoy, eh, evento de navidad, no iba a venir mapa nuevo No iba, amigos, a venir mapa nuevo, el evento de navidad y demás, la siguiente semana o la otra Iba a venir lo que es el evento de navidad A ver, están a tiempo porque hoy estamos en 16, el sábado que viene es 23 y navidad es 24, ¿sí? Peor sería que hoy sea 23 y ya no puedan sacar lo que es el evento de navidad porque ahí estamos F Pero bueno, amigos, eh, hoy no vamos a tener update F en el chat El juego cada vez está más muerto, la verdad, amigos, le voy a ser sincera Yo, eh, eh, principalmente estoy esperando que salga lo que es, eh, Anime Souls X para poder traérselo Y dejar de lado este juego, ¿sí? Porque la verdad es que no me da, eh, a la gente ya le aburrió, el juego le aburrió Y yo lo estoy subiendo más que nada para poder subir contenido al canal, porque no hay otro juego Ya sé que le gustaría que suba Pet Simulator 99, pero no es mi contenido del canal Pero bueno, si quieren, amigos, un día esto podemos subir lo que es Pet Simulator X, eh, en Pet Simulator 99 Para, bueno, reírnos un rato y demás Eh, ojo, capaz que le va bien y, y bueno, lo subimos Pero bueno, eh, no va el caso Ahora, eh, no esperemos, amigos, actualización hoy porque no va a haber Así que, eh, F, amigos, en el chat No, no hay un plate, no hay un plate Aparte, lo que iba a venir era, básicamente, eh, evento de navidad Ayer, amigos, lo hemos mostrado Y, 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 a ver, amigos, aspectos nuevos Y, a ver, eh, cosas de navidad como si fuera el evento de Halloween, ¿sí? Así que, eh, yo me voy a abrir, dame un segundo Me voy a abrir el último huevo Aparte, amigos, hemos, habíamos conseguido lo que es un Cosmic Godly Eh, dame un segundo Vamos a abrir este Tuki Para que salga Lo que salga Tengo lo que es un Godly, ¿ves? Tengo lo que es un Godly acá Eh Que me falta uno más Para hacerlo Ascensión 3, ¿sí? Pero bueno Ya lo vamos a conseguir Eh, así que nada, amigos Estará bugleado todavía el coso A ver Capaz que está bugleado Y lo podemos hacer, eh A ver ¿Te acuerdas que había un bug? En el cual Vos podías Te faltaba uno, ¿te acuerdas? Pero bueno Complicado Bueno, amigos F en el chat Eh Nada No, no hay Amigos No hay opciones de navidad No hay nada hoy Los queremos Adiós, guapos